Un candidato aconsejable, pero también como un hijo de chacaneros. En estos tiempos que la mediatización nos come permanentemente, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Los únicos hombres que le hemos puesto freno a este gobierno es la unión cívica radical a través de la resolución 125 y con Julio Cobos. Los demás que hoy andan a la vuelta estaban escondidos detrás del traje del presidente de la nación. Este Frente Progresista Cívico y Social es un frente federal de alcance a todo el país y que hacen muy, pero muy buenas elecciones en provincias como Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Santa Cruz y tantas otras, y particularmente en Mendoza, donde se va a estar ganando por más del 50 y pico por ciento de los votos. Por eso, que quienes realmente tenemos sangre, sangre radical o sangre con ganas de poner límites a determinadas cuestiones, aquí está el límite. Votemos también en el orden nacional en la provincia de Uruguay a Margarita Stolvice, a Ricardo Alfonsín, al Cachi Gutiérrez, y de esa manera encontrar a todos estos legisladores de estas provincias para poder ser mayoría en la Cámara de Diputados y poder defender los intereses de los argentinos en su conjunto. Para terminar, que en estos tiempos de campaña seguramente va a ser complicado de ida y de venida. Quiero citar una poesía y me licencio con el oro, que él siempre la dice. Decirle además para aquellos, tíjaros también, que están constantemente con el tema de la abeja, decirles que esta abeja va a venir a trabajar y a trabajar y a trabajar. Nuestra comunidad está venido en un conjunto. La abeja es trabajadora y vamos a trabajar por todos, por todos, por todos y cada uno de ustedes. No importa si son peronistas, radicales, socialistas, de abril o no de boca, vamos a trabajar por el saladizo, porque es lo que nos importa, porque tenemos un saladizo cada vez más grande y que lo hacemos juntos. ¡Aplausos! 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 Para terminar, les quiero dejar una poesía como les decía que es José Martín, y dice así, cultivo la rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me extiende su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, garros de ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!